¡Papeles tan solo, papeles! 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 ¡Papeles! ¡Papeles tan solo, papeles! 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 Con tu nuevo amor ¡Mieno! ¡Eso sí! ¡Oye, Ioni! Se fue el riqueto, todo ha terminado Se fue el riqueto, todo ha terminado Desde el día en que tú te has casado Desde el día en que tú te has casado ¡Uh, ja! Te recordó que es el gran amor Te recordó que es el gran amor En mi pecho ha quedado grabado En mi pecho ha quedado grabado ¡Ahora sí! ¡Vamos, dice! El cazador, cazador se cuenta El soltero feliz estará Lo que puede encontrar en la vida Poco a poco la felicidad El cazador, cazador se cuenta El soltero feliz estará Lo que puede encontrar en la vida Poco a poco la felicidad ¡Uh! ¡Safateadito, safateadito, safateadito! ¡Safateadito, safateadito! ¿Y dónde están los solteros? Soy solotero, hago lo que quiero Soy solotero, bailo lo que quiero Soy solotero, hago lo que quiero ¿Y dónde están los solteros? ¡Chelazo arriba! ¡Chelazo arriba! ¡Chelazo arriba! ¡Chelazo arriba! El cazador, cazador se cuenta El soltero feliz estará Lo que puede encontrar en la vida Poco a poco la felicidad El cazador, cazador se cuenta El cazador feliz estará Lo que puede encontrar en la vida Poco a poco la felicidad ¡Hola! ¡Uh! ¡Sombo, sombo, 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 sombo! ¡Sombo, sombo, 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 sombo! ¡Vamos, déjalo! ¡Vale así! ¡Baila, baila! ¡Uy, uy, 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 uy! Una vueltecita más ¡Vamos, este pichaje! ¡Ahora sí! ¡Esta! ¡Para mi amigo Johnny! ¡Oye, Johnny! ¡Johnny, Johnny! ¡Lo muera, Johnny! ¡Hola! Johnny es un gran amigo Johnny es un gran amigo Un amigo muy unido Un amigo muy unido Con su esfuerzo y su trabajo Con su esfuerzo y su trabajo En poco a Marquez querido En poco a Marquez querido ¡Uh! Ya lo conocen amigos Ya lo conocen amigos Trabajo y honestidad Trabajo y honestidad Con hechos y no palabras Con hechos y no palabras Y sincera autoridad Y sincera autoridad Oye, Johnny ¿Dónde estás, Johnny? Pásame una caja Que hoy quiero tomar Con mis amigos de Saxapanda ¡Ahora! Y este 2 Este 2 de octubre No se equivoquen Y a marcar los corazones De Somos Perú ¡Uh! ¡Corilo! ¡Ahora! Muchos alcaldes pasaron Muchos alcaldes pasaron Y mi piel sigue igual Y mi piel sigue igual Para cambiar Faucan marca Para cambiar Faucan marca Los corazones marca Los corazones marca Marcando los corazones Boca para el lado El alcalde de la esperanza No da mi bollo ni magrina Marcando los corazones ¿Alcalde de la esperanza El pueblo que le ha corrido Marcando los corazones El alcalde marina ¡Sonfachadito, sofachadito! ¡Saufachadito, sofashadito! ¡Se linda, se linda! ¡Oye, Johnny! ¿Dónde estás que no te veo? ¡Oh! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Marcando los corazones Alcandida calnado El alcalde de esperanza, mi amigo Johnny María Marcando los corazones, con jamás habrá ganado El alcalde de esperanza, mi amigo Johnny María Marcando los corazones, con jamás habrá ganado Marcando los corazones, con jamás habrá ganado Para el bien de nuestro pueblo, para el bien de nuestro pueblo Los corazones, con jamás habrá ganado ¡Ale, ale! Así que ya lo sabes, este dios de octubre A marcar los corazones de Somos Perú Y hoy Marías, los dios Oye hermano campesino, oye hermano campesino Tenemos un compromiso, tenemos un compromiso Yo me insisto a la alcaldía, yo me insisto a la alcaldía Aunque el pueblo así lo quiso, aunque el pueblo así lo quiso Para cambiar poca marca, los corazones marcaran Verán que yo ni Marías, no les van a desplaudar Para cambiar poca marca, los corazones marcaran Verán que yo ni Marías, no les van a desplaudar Yo ni Marías, yo ni Marías 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 Para cambiar poca marca, los corazones marcaran Verán que yo ni Marías, no les van a desplaudar Para cambiar poca marca, los corazones marcaran Verán que yo ni Marías, no les van a desplaudar Y con sonido de Andito Records Mucho más todavía Pero, pero, bueno, Andito Oye Joelito Dávila Nuestro futuro consejero regional Eso sí 25 años y allí fui en prisión Noticias que vienen, noticias que van Ninguna noticia de mi linda madre Ninguna noticia de mi santa madre Ninguna noticia de mi linda madre Ninguna noticia de mi santa madre Maldita injusticia porque se ataló Un paso dolento salí de mi senda Con las esperanzas de verdad mi madre Ponle a tú en los ojos para besarlo Con las esperanzas de verdad mi madre Con las esperanzas de verdad mi madre Ponle a tú en los ojos para besarlo Para Amadito Cáceres Salud Chayoni Maríñas ¿Dónde estarás? Por ellas aunque malvague 25 años Para mis amigos que tienen a su madrecita vida Voy a Amadito Cáceres Sepan quererlo, consérvala Solo maldiciado Cuando vine yo a mi humilde casa Cuando vine yo a mi humilde casa Solo encontré a una cruz negra Vete la corriente, déjate en la puerta Solo encontré a una cruz negra Vete la corriente, déjate en la puerta Un van en tu van, me busco un marco Nombres ajenos, dichos ajenos Solo encontré a una rosa blanca El cual tropecé, inocentemente Solo encontré a una rosa blanca El cual tropecé, inocentemente En esos momentos se escuché una voz En esos momentos se escuché una voz Ay, hijo mío, no me maltraten Esa flor que pisa, esa soy tu madre Ay, hijo mío, no me maltraten Esa flor que pisa, esa soy tu madre Señoras, 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 señoras Ay, mi vida perdida por el mundo Ay, mi vida se acaba en las cantinas Fue mi vida deshecha en la cerveza Ayer mi vida perdida por el mundo Ya he hecho managua, peruipa, vida mía Ya he hecho managua, peruipa, vida mía A ver mi vida perdida en la cerveza A ver mi vida deshecha por el mundo ¡Olé! ¡Epa! ¡Egente de San Marcos! ¡Voy a malditos pases! ¡Todo por ella, todo por ella! ¡Oye, burro, garra! ¡Baila, cholo, baila, mi hermano, baila! ¡Salud, salud! ¡Achí, achí, achí, achí! ¡Torea, cholo, torea, torea, torea! ¡Vente, vente! ¡Epa! Ay, mi vida perdida por el mundo Ay, mi vida se acaba en las cantinas A ver mi vida deshecha en la cerveza A ver mi vida perdida por el mundo ¡Oiga! Ya he hecho managua, peruipa, vida mía Ya he hecho managua, peruipa, vida mía A ver mi vida perdida en la cerveza Ay, mi vida deshecha por el mundo ¡A recoger los botellos niños! ¡Oiga! ¡Toma! ¡Arriba, arriba! ¡Y tú, mi gente bailadora! ¡Arriba, chela! ¡Chelito arriba! ¡Chelito arriba! ¡Chelito arriba! ¡Chelito arriba! ¡Baila, baila! ¡Baila, que baila! ¡Muy solidario! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Y la inspiración musical de un sermonía! ¡Toma! ¡Ey! 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 ¡Uni nada más! ¡Dice! En una noche de baile, solita te conocí, en una noche de baile, solita te conocí Bailando con alegría, me entregué el amor a ti, bailando con alegría, te regué el amor a ti Yo me sentía borracho, con alegría y palabras de amor, yo me sentía borracho, con alegría y palabras de amor Me dejaré a tu persona con palabras de amor Me dejaré a tu persona con palabras de amor ¡Eres la mujer divina, tal vez me perdonarás! ¡Te alegre que eres mi amor, tráigale una caja más! ¡Oiga! Ya se acabó la cerveza, me dame cualquier licor Muy importante es tomar este nuevo amor Ya se acabó la cerveza, me dame cualquier licor Muy importante es tomar este nuevo amor Ya se acabó la cerveza, trágame cualquier licor Lo importante es tomar con este mi nuevo amor Ya se acabó la cerveza, trágame cualquier licor Lo importante es tomar con este mi nuevo amor Muy bien Andito, tú sí, muchas gracias por el vaso Va a ser nuestra chela Y salud con ustedes, zap zapata El que toca y el que canta Un saludo y listo Gracias.